Bueno, es jueves, es miércoles, yo con el jueves, y hoy tenemos a Ale Padilla. Sí, vamos con Ale Padilla. Vamos con Ale Padilla. ¿Cómo estás, Alejandra? Con el volcán cerquita. Ay, hola. Sí, pues aquí padeciendo las cenizas del popo. Alejandro, si crees que a ti te tocó mucho. No, no, no. Sí está terrible, ¿eh? O sea, cae la... Es como un kilo cada día. De verdad, Alejandra. O sea, cae la ceniza, cubre autos, cubre calles, cubre techos, todo. O sea, lavas la ropa y la atiendes, ¿y qué? Sí, pues ya es ceniza, ya no es ropa, es ceniza. Y hay que tener mucho cuidado. Sí, es un asunto delicado, porque no solamente afecta, por ejemplo, vehículos, sino, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque tapa también el sistema del drenaje. Entonces, es muy peligroso y también aspirarlo. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. De regreso a los cubrebocas, señor Delgado. Sí, claro. Sí. Ale, pues ¿de qué nos vas a informar hoy? Ya regresamos al cubrebocas. Sí. Ya regresamos al cubrebocas por la ceniza. Pero hoy les voy a hablar del Día del Maestro, que justo fue este lunes, y les traemos algunos datos de, bueno, desde cuántos maestros hay en México hasta, ya saben, el salario, ¿no? Que están percibiendo que, pues la verdad es que es una de las profesiones no mejor pagadas en el país, pero todo eso les contamos en la cápsula. Vamos a ver. Más de 2 millones de personas se dedican a la docencia en México y lo hacen más de 255 mil escuelas. Esto de acuerdo con datos del INEGI. Casi la mitad trabaja en nivel primaria, mientras que solo 9,182 dan clases en nivel inicial. Y aunque año con año son celebradas y celebrados el 15 de mayo, esta carrera no está entre las 10 mejor pagadas del país, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. No obstante, el lunes pasado, el presidente López Obrador anunció un aumento del 8.2% para todos los trabajadores de la educación y docentes. Con esto, asegura que ningún docente en el país ganará menos de 16 mil pesos al mes, siempre y cuando esté inscrito en el Seguro Social. La nota completa con todos los datos la puedes consultar en www.serendipia.digital. Yo soy Alejandra Padilla, directora de Serendipia. Nos vemos la próxima semana aquí con los periodistas de Sin Embargo. Pues se anunció un incremento, Alejandra Salarial, hace ahora justamente el lunes. Si el presidente lo anuncia, ¿más o menos pudiera alivianar la situación? Pues esperemos que sí. Bueno, para empezar hay que ver que efectivamente entre en vigor, ¿no? Pero algo también muy curioso que tienen los datos que les quería contar, que ya no ocupo en la cápsula, es el sexo de los docentes. Es que, fíjense, mientras más jóvenes hay más mujeres y mientras van envejeciendo hay más hombres. Entonces, mientras más grande sea el maestro o la maestra, hay más probabilidad de que sea hombre. Y cuando son más jóvenes hay más mujeres. La verdad es que, pues, no sé, seguramente es que se van a lo mejor por permisos de maternidad, ya se van dedicando nada más a los hijos, no a las mujeres, pero es una tendencia también bastante curiosa en los datos. Sí, quizá tenga que ver con eso, porque se, digamos, que se hace encargo de la familia, del hogar. Esa puede ser una hipótesis, que ya entre más grandes sean profesores varones. Sí. Ale Padilla, como siempre, muchas gracias por la colaboración semanal que haces aquí en Los Periodistas. Y, como siempre, recomendamos que acudan ustedes a Serendipia. Muchas gracias. Un abrazo. Y aquí les saludamos al Popo. Sí, saludame a Don Goyo. Sí, muchas gracias. Hasta dentro de ocho días. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina